Ayer se trasladaron los restos del padre Mariano Gazpio del cementerio de Marcilla a este convento nuestro y hoy tendremos, después de este acto académico, de esta conferencia, tendremos una eucaristía presidida por Monseñor Francisco Pérez, el arzobispo de Pamplona y de Tudela, una eucaristía al final de la cual conocaremos los restos de fray Mariano en el nuevo sepulcro aquí en la iglesia conventual. Creo que lo único que cabe ahora es, por no alargarme yo, presentar a José Javier Lizarraga, que por otra parte es conocido de la mayor parte de los aquí presentes. Él ahora mismo reside en Roma, es el encargado del Archivo General de la Orden, pero mucho antes de ser archivero general ha sido un apasionado y un trabajador sobre la vida del padre Mariano Gazpio. Él fue el vicepostulador aquí en España de la causa de beatificación del padre Mariano. Por tanto, el vicepostulador es el que trabaja sobre el terreno, la causa que le corresponde. Y él tuvo que estudiarse bien a fondo los materiales que había sobre él, preparar algunos escritos también. Y él también es la persona la que más al tanto está de la vida, obra, por ahora vida y obra solamente del padre Mariano Gazpio. Y podríamos decir casi que es el único que realmente está impuesto sobre esto. Hace casi medio siglo, por el año 1967, un fraile de esta comunidad de Marcilla hizo una hoguera aquí en la huerta para quemar hierbas y palos secos que él mismo había ido recogiendo. El fuego se le fue a una pequeña higuera y se le quemó. Un hermano de la comunidad le reprendió. Este fraile no dijo una palabra y en el primer invierno plantó todo un ringle de higueras, unas doce higueras de mucha producción y de exquisitos higos. De ese fraile, pues quiero presentaros esta tarde la semblanza. Este fraile que producía y sigue produciendo estos exquisitos higos para la comunidad de Marcilla y para otras. Porque el hermano refitolero aprovechaba estos higos para hacer una mermelada exquisita que muchos conocemos. ¿Quién era, pues, aquel fraile que cultivaba las higueras incluso de mayor, que las cavaba, que las abonaba, que las regaba? Era un fraile sencillo y humilde, que se dejó modelar por la gracia de Dios a través de la escucha de su palabra, la celebración ferviente de la Eucaristía, la oración asidua y la práctica de la caridad. Un religioso que vivió con radicalidad la consagración a Dios al estilo, podríamos decir, de los frailes antiguos. Observancia perfecta de la regla y constituciones de la orden. Obediencia ciega a los superiores. Pobreza absoluta. Amor al silencio y al recogimiento. Presencia de Dios, oración asidua y fama de santidad en vida y después de la muerte. Me refiero, obviamente, al padre Mariano Gazpio Ezcurra, nacido el año 1899 en Puente la Reina. Son muchas las cosas que se podrían decir, pero el tiempo, como ha dicho el padre Pablo, pues es muy breve y por eso me he permitido adelantar aquí un esquema de lo que es un poco su vida para que puedan seguirlo más fácilmente. Es sabido que los dos ojos de la historia son la geografía y la cronología. Por eso al final de este folio está un poco el mapa donde él fue un gran misionero en China. Y por delante tenéis un resumen, un esquema de la vida con abundantes años para poder situarlo. Él mismo decía que su vida iba a una con el siglo XX, porque nació en vísperas del inicio del siglo XX. Bien, de la primera parte de la vida, pues voy a intentar ser muy breve, solamente indicar algunas pinceladas y centrarme en la parte de fraile misionero. La vida del padre Gazpio, aparte de la formación que es común al resto de los frailes, pues se puede dividir fácilmente en dos etapas. La etapa misionera, 28 años de misionero celoso e intrépido en China y luego 37 años, la segunda etapa de fraile conventual, en las casas principales de la provincia de San Nicolás de Tolentino y de la Orden, podríamos decir. 12 años en Montiagudo, 9 como maestro de novicios y 3 como prior, y luego 25 años en esta casa, la habéis conocido muchísimos. Bien, el padre Mariano nació en Puente la Reina, una de las buenas villas, de las primeras buenas villas del reino de Navarra, situada a 24 kilómetros de Pamplona, en dirección a Estella. Ya desde el principio, la zona de Puente la Reina y todo Valdizarbe eran consideradas tierras viejas porque fueron incorporadas tempranamente al reino de Navarra. Y este dato es muy importante porque fueron cristianizadas muy pronto. Y entonces, el ambiente de Puente la Reina, que conocieron nuestros frailes cuando fundaron allí una residencia, pues justamente el día anterior al nacimiento del padre Mariano, era una población muy ferviente. Y cuando llegaron nuestros frailes, los acogieron con gran aplauso y satisfacción, dice el cronista. Pues bien, nuestros frailes celebraron la inauguración de la Casa de Puente la Reina el domingo 17 de diciembre de 1899. Y al día siguiente nació el padre Mariano, hijo de Dionisio y Severina. Nuestros frailes eran religiosos que habían salido de Filipinas después de la Revolución y buscaban en la católica Navarra fundamentalmente dos cosas. Un lugar para seguir desarrollando su celo evangélico y buscaban vocaciones para la provincia de San Nicolás. Pues todo esto lo obtuvieron cumplidamente en Puente la Reina. Esta buena villa que tenía su representante en las cortes del reino de Navarra y que está, como sabéis, en la encrucijada del famoso Camino de Santiago, que une las dos rutas, Sompor y Roncesvalles. Bien, pues ahí nació el padre Mariano Gazpio y en Puente la Reina, pues surgieron de la casa que tuvimos originariamente en la calle del Crucifijo. Ahí he visto a algunos de Salud de Puente la Reina, la conoceréis. Entonces estaba a las afueras. Allí fundaron la primera casa y muy cerca, en la calle mayor número 14, había una famosa capilla dedicada a la Virgen de la Soledad, que atendieron nuestros frailes. Y un poco más adelante, en la misma calle, número 94, abrieron el año 5 un colegio de primera enseñanza. Y ahí probablemente estudió de niño Mariano Gazpio. No lo sabemos con certeza. Aquí tenemos 12 libros de los referentes a la etapa en que los agustinos recoletos estuvieron en Puente la Reina. Pero ninguno, por desgracia, nos ofrece un catálogo de los estudiantes. No lo sabemos, pero muy probablemente estudió allí. Lo que sí sabemos es que fue monaguillo, en esa capilla, un monaguillo muy celoso, que hacía casi de sacristán, hacía todas las funciones. Lo cuenta, de la infancia sabemos muy poco, pero hay dos testimonios preciosos de Puente la Reina. Una señora Daniela Armendariz y un tal Luis Senosiain, que eran, sobre todo Daniela, era contemporánea. Y una feliz memoria. Y esta nos dice, pues como el padre Mariano, pues ya de niño, pues hacía ahí de monaguillo, era muy celoso de su ministerio, como imponía silencio a los niños revoltosos, entre otros a ella, que era muy enredadora, ¿no? Y pasaba la cajeta y, ¡pam!, le daba con la cajeta para que callara, ¿no? Bien, y sabemos también, por un testimonio precioso de otro fraile de Puente la Reina, porque de Puente la Reina salieron muy buenas vocaciones. Alejandro Sés y Dionisio Gaspio, que eran primos carnales de Mariano. Después, Isidro Beasain, Diego Izurzun y su hermano Francisco Izurzun, Pedro Colomo, que fue compañero de misión en China, y después, posteriormente, otros, como recientemente José Luis Goñi. De los antepasados de los Gaspio, pues hay que decir que cuatro generaciones nacieron en Puente, y ya los tatarabuelos provenían de un pueblo de Guipúzcoa, en la frontera con Navarra, de Berástegui. Eran canteros, y a finales del siglo XVIII bajaron a Puente la Reina, buscando mejores de su calidad de vida. Y trabajaron, hicieron obras muy importantes en Puente. Realizaron, por ejemplo, el claustro de la parroquia de Santiago, de Ladrillo, y la sala capitular, y luego otros trabajos. El padre de Mariano, también de niño fue agricultor, y luego cantero. Tenemos comprobadas, pues, las obras que hizo en Puente la Reina y en su término. Bien, su madre era una mujer muy piadosa, muy formal, que frecuentaba la capilla de la Soledad. Dice esta Daniela Serosiaen, ¿verdad? Daniela Armendariz, que era más recta que la vara de una cortina. Ahí tenemos unas cortinas, pues, más recta que una vara de esas, ¿no? Muy formal. Y seguramente el padre Mariano, pues, tenía el mismo carácter, la misma forma de ser que su madre, muy piadosa y muy recto en todo. Bien, en cuanto a la formación, pues, ya a los diez años, su madre le llevó en Burra, eso era lo normal, al Colegio Apostólico de San Millán de la Cogolla, donde teníamos una preceptoría o colegio, una especie de seminario menor. Y allí hizo cuatro años de estudios de latín y humanidades. Casualmente, estando allí, pues, coincidió con los que luego serían compañeros de la misión en China. De San Millán, de los estudios de San Millán, sabemos que era muy aplicado, muy estudioso, y que sacaba una nota media de notable, excepto en dos asignaturas, en caligrafía y en música, que sacaba sobresaliente. Ya en Puente de la Reina, que había una gran tradición musical, pues, él aprendió muy bien a solfear, y tenía un oído finísimo. Y en San Millán formó parte de la banda musical del colegio, que en sesiones como esta, pues, daban, pues, tenían sus intervenciones. Bien, después de cuatro años de estudios en el Colegio de San Millán, a los quince pasó al noviciado de Monteagudo, y después de un año, a los dieciséis, jovencísimo, el más joven del grupo, hizo la profesión religiosa. Y adoptó como titular a la purísima concepción, que se venera en Puente de la Reina, en la iglesia de Santiago, no es así, en un lateral. Bien, los estudios de filosofía los hizo en Monteagudo, y de nuevo en San Millán. Muy aplicado, muy estudioso, tenemos un testimonio precioso, del que luego fue procurador general de la Orden, que fue su profesor, Pedro de la Dedicación, y alaba cómo se aplicaba el estudio. De pequeño, después de los estudios de filosofía, hizo, pues, cuatro años de teología, tres aquí en Marcilla, y el último en Manila. Y allí fue ordenado el 23 de diciembre de 1922, por el arzobispo de Manila. A los dos días, fue a Cavite, y en la isla de Cavite, allí celebró el Cantamisa. Y se ofreció voluntario para la primera misión en China. La provincia de San Nicolás, desde siempre, había intentado abrir una nueva misión en China, pero por diversas circunstancias políticas, económicas, pues, no lo conseguía. Hasta que, finalmente, el año 1923, la congregación de Propaganda FIDE aceptó la petición que hizo el capítulo provincial de San Nicolás, y nos ofreció una parte de lo que era el vicariato apostólico de Coite, actualmente Sankiu. Este vicariato, que tenía la capital en Caicén, pues, fue dividido en dos. Y una parte, la parte oriental, cuya ciudad más importante era Sankiu o Coite, nos la asignó a los agustinos recoletos. En el reverso del programa, al final tenéis un poco el mapa de China, y en la parte derecha, se puede ver Sankiu, la sede central de la misión nuestra, y un poco, pues, Pekín y demás. Bien, de la labor del padre Gazpio como misionero, pues, ¿qué decir? Primero habría que tener en cuenta la misión. Era una misión que había sido evangelizada por los, el Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras de Milán, pero la parte nuestra mínimamente evangelizada. La extensión equivalía casi a la actual provincia de Navarra, 8.500 metros, kilómetros cuadrados, y tenía cinco veces más de habitantes, unos dos millones y medio. Católicos eran muy pocos, no se sabía cuántos eran. La conclusión a la que llegaron nuestros frailes es que, al principio, cuando llegaron, no habría más de 400 o 500. Era una misión entre infieles. Y allí fueron voluntarios cinco jóvenes de 23, 24, 25 años, todos ellos navarros los primeros, e hicieron una labor formidable en poco tiempo, superando, pues, cantidad de dificultades, la extensión, los kilómetros cuadrados, el clima, y sobre todo las guerras. Más de la mitad del tiempo que duró la misión vivieron, pues, en ambientes de guerras, de revoluciones, la guerra civil entre el norte y el sur, la guerra mundial entre China y Japón, luego la guerra entre los nacionalistas de Chiang Kai-shek y los comunistas de Mao Zedong. En este ambiente tuvieron que evangelizar nuestros frailes. Una labor, pues, muy difícil y, al final de todo, pues, la obra, pues, fue, pues, muy maravillosa, ¿no? De los 400 o 500 cristianos que había, al final había más de 12.000 cristianos bautizados y otros tantos catecúmenos que se estaban preparando. Y luego había, pues, unas 10 estaciones misionales que tenían ya, pues, su implantación, sobre todo la casa central, pues, una casa, pues, estupenda, con habitaciones para unos 20 misioneros. Estaba la catedral, el seminario menor, estaba también, pues, las casas de dos congregaciones misioneras que fundaron, las MAR, y luego otras, la escuela de catequistas, un centro médico, etcétera. Pues bien, en toda esta labor trabajaron nuestros frailes y uno de los que más, el padre Mariano Gaspio. El padre Gaspio, pues, llegó con el primer grupo y después de seis meses solamente dedicado al estudio del chino, del mandarín, pues, lo mandaron de misionero con el padre Mariano Alegría, que había sido compañero de estudios, pues, a una misión, la misión de Chenglicu. Bien, apenas sabía hablar el chino. Él dice que se avergonzaba cuando llegaban a la capilla pues los cristianos, porque no sabía expresarse y él se refugiaba en la oración y pedía al señor auxilio, ¿no? Bien, y bueno, pues, allí celebró, muy cerquita, en un pueblo muy pequeño, de una forma, pues, muy mísera, la primera Navidad en China. Hizo el viaje a este distrito con un chino que le acompañaba en un carrillo llevando todo, porque no había nada, la misión, la cena, dice, la cena de Navidad, pues nada, a las cinco de la tarde le sirvieron un caldico y unas verduras y se acabó. Y se preparó para la misa de gallo. Se preparó como él sabía hacerlo, pero allá en la mayor pobreza, sin luces, sin villancicos, sin pandereta, pero celebrando el mismo misterio pues que se celebra en las grandes catedrales y celebrándolo con gran devoción y gran alegría. Bien, después hizo otra correría, la segunda correría, a otro poblado muy pequeño. Los viajes, aunque en la misión tenían un tren que iba a las grandes ciudades, generalmente tenían que hacerlo a pie o en carro, en carro de vacas, carro de burros y así iba el Padre Gaspio. Llevando todo, porque en la misión no había absolutamente nada. Partían de cero. Bien, a pesar de todo, pues tuvo un gran éxito pues ya desde el principio y a pesar de tantas dificultades, ¿no? Porque en esta situación de guerra y de hambruna pues había muchos bandidos y asaltantes que les robaban continuamente y por eso la zona nuestra estaba mínimamente evangelizada. Nunca había habido un un misionero fijo, sino que simplemente pues iban y hacían unas correrías rápidas, los del PyME, y hacían lo que buenamente podían. En cambio, los agustinos recoletos se iban quedando fijos en determinados distritos. Bien, después de cuatro años en Chenglicu pasó a la misión de Yuchen y ahí estuvo desde el año 1928 hasta el 34. Yuchen era una ciudad ya grande de unos diez mil habitantes, todos paganos. No había más que un solo cristiano de ochenta años y más sordo que una tapia. No se podía entender para nada, pero al final consiguió que le diera un pequeño hospedaje mientras buscaba él una morada para poder vivir y poder celebrar la misa. Pero así comenzó, partiendo absolutamente de cero en Yuchen. Y allí se convenció en esta situación de paganismo absoluto de que solamente Dios podía atraer las mentes y los corazones de los infieles. Y se dedicó a rezar y fundó desde el principio un grupo de oración con los sirvientes y con los pocos que se le acercaban y adoptó como lema oración y predicación. Primero la oración, que sea Dios quien mueva los corazones y luego predicar. Y él se dedicó por completo a las dos cosas. Y pronto tuvo un gran éxito. Al mes o así le vinieron los representantes de un pueblo diciendo que le ofrecían la pagoda que ya no le servía. ¿Y cómo así? Pues nada, que todos se han hecho catecúmenos. Y la pagoda era una casa bien hecha de ladrillo con buena cubierta y el padre Agazpio pues por prudencia como siempre consultó a los superiores. Pero se alegró de que todo el pueblo se hubiera hecho catecúmeno ya desde el principio. Y en la capilla que abrió pues enseguida había un ambiente de piedad, de santidad y se daban curaciones prodigiosas. iba allí la gente enferma y quedaba curada sorprendentemente con hacer el signo de la cruz con agua bendita y se cuentan, lo cuenta el mismo Agazpio no atribuyéndose a él el mérito en absoluto, jamás, pero que él cuenta estas curaciones prodigiosas que se daban en su capilla. Lo cuenta en cartas a Mariano Alegría que estaba al frente de la revista Todos Misioneros y cuenta varios casos, por ejemplo de una señora Magdalena que estaba poseída del demonio que no comía que estaba a punto de perecer y pues con el signo del agua bendita quedó completamente curada y luego otra señora Lee pues igualmente curada de unas llagas que tenía en la cara y en el cuello y en el pecho y así y otros dos niños que estaban a punto también de perecer pues igualmente curados su madre no daba leche no producía y bueno pues estaban desesperados los padres y allí consiguieron que la madre comenzara a dar leche a pesar de todo uno estaba moribundo y también fue curado allí mismo y nuestros padres los misioneros contaban con frecuencia pues este poder del padre Mariano que no sé cómo pero era una especie de palanca misteriosa que conseguía hacer curaciones y sacar a la comunidad que estaba en necesidades de problemas muy graves por ejemplo cuenta el padre Jesús Solabre que estuvo de de los arcos que estuvo de vice de vice económo en Shanghai él se recreaba contando cómo el padre Mariano Agazpio pues tenía este poder de hacer milagros dice él y él contaba uno por ejemplo que en cierta ocasión había una pertinaz sequía en la misión hasta llegar a una situación desesperada y Monseñor Ochoa el obispo pues una vez más recurrió a Gazpio le dijo Gazpio vete a la capilla y pide al señor que nos conceda la lluvia y no salgas de allí hasta que llueva pasaron horas y horas y el padre Gazpio oraba y oraba y oraba hasta que finalmente se desató la lluvia una buena tormenta esto lo contaba Solabre y lo contaban como otros muchos casos los misioneros los compañeros del padre Gazpio bien después estuvo en Chuzzi muy cerca de la capital de Sankyu del año 34 al 41 y allí fue el director de la escuela de catequistas los misioneros eran pocos no podían llegar y entonces él desde el principio se dedicó a formar muy buenos catequistas en 3-4 años con su dedicación con su celo pues formaba catequistas que luego pues anunciaban el evangelio por la misión bien en ese periodo hizo un viaje a Roma acompañando a dos estudiantes que los dejó Gregorio Lee y Lucas yo en la casa que tenemos en Roma en Viasistina para que estudiaran filosofía y teología y él después de 12 años de misión había muerto su padre y su hermana pues pasó a España quería saludar a su madre y a sus hermanas fue un viaje rocambolesco porque pues las fronteras estaban cerradas él fue en tren el recorrido normal que hacíamos en los años 70 pero la frontera de Irún estaba cerrada y al parecer pues tuvo que subir pues de Lourdes al derecho al Alcorce y entró a Navarra por Dancharinea y allí fue a Puente de la Reina algunos lo conocieron en Puente de la Reina y visitó pues las casas del norte de España luego volvió volvió a a Chubzi y allí pues un un dato curioso ¿no? allí fue emocionante pues abrieron un seminario y fue emocionante pues cuando llegó el momento de la profesión solemne del primer seminarista y su primera ordenación José Sán que el día 1 de enero del 1939 estando presente el provincial Ricardo Jarauta de Monteagudo y su secretario Martín de Garra que luego sería obispo de Irún pues Martín de Garra estaba allí de asistiendo al Cantamisa y lo cuenta y lo cuenta en su tercer volumen de Mi Acontecer Misionero como cuando llegó el sermón lo predicó el Padre Gaspio y se acercó a la barandilla del comulgatorio a la apostólica sin ningún papel se cruzó dice Monseñor le garra las manos entre los brazos como tenía costumbre y predicó en chino dice yo no entendí una palabra pero contemplando su expresividad lo emocionado que estaba lo radiante no pude menos que llorar y llorar durante todo el sermón y al final pregunté que había predicado y le dijeron pues que había comenzado dando gracias al Señor porque finalmente habían podido ver como un nativo había podido llegar al altar a celebrar la primera misa habían fundado un seminario y uno de ellos finalmente había sido ordenado y celebraba la primera misa y daba gracias al Señor bien completando ya brevemente esto en Chudzi en Sankyu después tuvo cargos de responsabilidad muy importantes fue vicario general de la diócesis que fue muy importante porque el obispo Javier Ochoa pues por por su forma de ser su carácter por necesidades de la diócesis pues muchos periodos tuvo que estar fuera y el peso firme pues lo tuvo que llevar él allí fue también superior religioso y y bien un dato curioso que creo que es una cosa nueva quiero decirlo aquí cuando la misión pasó a de prefectura apostólica a vicariato apostólico se pidió a la orden que presentaran una terna para ser el primer vicario es decir el primer obispo y en la terna además de de Javier Ochoa estaba Esteban Peña y estaba Mariano Gacio y la presentación pues es preciosa ¿no? lo presenta como un hombre pues que ya desde niño pues apuntaba lo que sería después un hombre pues maduro responsable aplicado en todo como y lo presentaba como un excelente misionero bien por eso pues quiero decir que estuvo en la terna presentado por Pedro de la dedicación y el año 47 cuando ya cansado de la misión por las guerras las dificultades Javier Ochoa presentó la dimisión él propuso como sucesor al buen gazpio y decía añadía seguramente pues muchos compañeros o algunos compañeros no le darán el voto pero eligiéndolo como obispo nadie se equivocará nadie se equivocará y es que lo presentaba pues también como un santo ya entonces y decía pues que la santidad con frecuencia pues molesta al que no lo es decía Ochoa bien la misión pues ya sabéis pues como al entrar los comunistas ocuparon desde el año 50 la misión la sede central los expulsaron de allí tuvieron que malvivir y al final les hicieron la vida imposible y tuvieron que salir pues prácticamente todos los españoles se quedaron allí solamente nueve los nueve que eran que eran religiosos agustinos recoletos pero chinos bien después de eso porque veo que el tiempo corre pues fue a Monteagudo inmediatamente lo nombraron maestro de novicios y en Monteagudo lo conocían por el fraile de las barbas porque tenía una barba pues muy nutrida no era una barba de exhibición sino de obediencia al superior general que les mandó que como testimonio de su misión en China pues llevaran la barba y él la llevó la llevó durante unos tres años hasta el año 55 56 pero como dice con gracia uno de los testigos también los superiores generales cambian de parecer y el superior general pues le sugirió a él y a otros pues que se cortaran la barba inmediatamente pues se afeitó bien en Monteagudo pues fue un maestro de novicios que ha sido entre nosotros considerado pues como como modelo como prototipo algunos decían después del padre Gaccio no ha habido uno que sea auténtico maestro ¿no? sí bien estuvo nueve años de maestro y cinco de cinco de prior de la comunidad y luego pues estuvo después de acabar la etapa en Monteagudo estuvo 25 años en Marcilla 25 años los seis primeros como viceprior encargado de la formación de los hermanos legos y realizando pues mil trabajos pues muy sencillos que declaran muy bien maravillosamente los 60 testigos que informaron durante el proceso diocesano del año 2000 al 2004 pues ¿qué es lo que hizo aquí en Marcilla? fue confesor y director espiritual un confesor pues muy buscado porque era un hombre pues amable comprensivo de criterios rectos que animaba muchos de los testigos pues dicen como acogía siempre con bondad siempre tenía la puerta abierta como siempre pedía pues que el señor le infunda el espíritu santo que el espíritu santo le transforme que le dé espíritu religioso y sacerdotal y al final despedía al penitente buen ánimo buen ánimo adelante ¿no? entonces era muy buscado aquí también en Monteagudo y entre la gente un poco pues que lo conocía de Marcilla ¿no? y realizó pues muchos trabajos sencillos humildes por ejemplo encargarse de las cartillas militares de llevarlas al día lo hacía con tal perfección que con frecuencia el jefe de la caja de recluta de Pamplona pues felicitaba a la comunidad por el padre Gazpio que lo hacía de forma tan precisa tan clara tan meticulosa ¿no? bien pues este era el padre Gazpio ¿no? y realizó pues otros trabajos pues sencillos como barrer los pasillos como ayudar al ecómonomo a la contabilidad siempre con una precisión escrupulosa ¿no? cuenta uno de los procuradores o ecónomos de la casa que él presentó las cuentas para que él las revisara y le avisó pues hay un error ¿y qué error será? pues lo fue revisando y un céntimo se había equivocado una cosa mínima ¿no? pero él era perfeccionista en todo ¿no? y pero siempre pues muy discreto muy discreto bien yo querría no sé si me da tiempo hablar un poco algo que es considero fundamental un poco los rasgos de su personalidad ¿no? ¿cómo era el padre Gazpio? pues de pequeño lo describe Daniel Armendariz dice que era moreno y topolico topolico en Puente de la Reina creo que significa algo así como gordico ¿no? bien de mayor era de buen aspecto de piel blanca y un poco sonrosada era un hombre frugal y sobre todo pues era un hombre pues aseado limpio en su porte era de semblante sereno que infundía paz y y serenidad a todos ¿no? bien era de genio fuerte pero perfectamente controlado por la virtud por el ejercicio de la paciencia ¿no? bien fue un religioso ejemplar en cuanto a la vivencia pues de de los votos ¿no? el voto de pobreza de castidad y de obediencia en el voto de de castidad pues todo en su persona pues lo anunciaba la modestia en su mirada en su postura el continuo dominio de sí la vida ascética cultivada conciencia todo demostraba que vivía con perfección pues el voto de castidad y lo mismo hay que decir pues del voto de pobreza su figura su modo de vida el ambiente que le rodeaba en la habitación pues indicaba que era un fraile verdaderamente pobre ¿no? pero con con ciertos límites de pulcritud y de equilibrio en todo ¿no? bien en cuanto a la ropa pues varios de los testigos pues informan de como él mismo pues la la aprovechaba al máximo y como la cosía él zurcía sus calcetines y su pantalón uno pues dice que en cierta ocasión le vio como se estaba ya cosiendo su pantalón y tendría igual 40 años y ahí estaba cuando lo vi me dio casi risas al verle como estaba zurciendo aquel pantalón ¿no? bien sobre todo era un hombre de Dios un enamorado de Dios un hombre de gran fe de gran esperanza y de gran caridad y este es seguramente el rasgo pues más destacado de su personalidad él vivía constantemente de la presencia de Dios era puntualísimo a la oración se preparaba con antelación para la misa para los rezos y después de acabada la misa pues prolongaba un tiempo de oración para dar gracias a Dios y en cualquier momento pues se le veía en el oratorio en la capilla rezando bien en cuanto a la celebración de la misa pues la celebraba lo dicen pues prácticamente todos los testigos ¿no? con mucha unción y concentración uno el padre José Luis Sáenz decía que celebraba la misa como un ángel concentradísimo y predicaba pues también con la misma convicción con fervor y transmitiendo siempre un apasionamiento por Cristo era un hombre de intensa vida de oración era un orante un contemplativo este perfil contemplativo quizás sea pues lo más destacado ¿no? esta oración continua esta fidelidad a la oración y invitaba a los demás pues hacer lo mismo él invitaba a rezar cuando uno tenía un problema personal o de la comunidad a llevar los problemas a la oración porque él ciertamente lo hacía a pesar de su discreción en todo también en la oración a veces pues a alguno le sorprendía que estaba ya solo entraba en silencio y oía pues algunas palabras y lo lo declaran por ejemplo en cierta ocasión dice uno que le oíó decir señor líbrame de mí mismo bien además de un hombre de Dios un hombre contemplativo era un hombre de comunidad y de caridad fraterna era un hombre que apreciaba muchísimo la vida común y hablaba de la vida comunitaria con encarecimiento él se desvivía en mil servicios en favor de la comunidad servicios humildes como embalar paquetes que en esto era un experto y a cualquiera que le pedía aquí teníamos una librería fray Luis de León cuando se iban los estudiantes había que enviar paquetes él lo hacía de una forma perfecta en los paquetes era un experto en esto y lo mismo pues se encargaba de cosas como poner los sellos y demás siempre con consumo cuidado bien me avisan que tengo que ir acabando en cuanto a la vida de comunidad una cosa importante es que siempre hablaba bien de todos de todos los de la comunidad y de los de fuera de los chinos incluso de los comunistas que tanto le habían hecho sufrir de los bandidos nunca hablaba mal ni siquiera de Mao hay un testigo que lo estoy viendo aquí por delante que cuenta como un con novicio suyo pues cuando oía lo que habían sufrido los misioneros en China dice ojalá le hubiera entrado una diarrea a Mao y se lo hubiera llevado el señor ¿qué has dicho? no, no, no de ninguna manera también Mao era una persona respetable y había que orar por él pues así con todos los frailes de la comunidad este respeto esta delicadeza en el trato y con los visitantes él se alegraba muchísimo cuando venía un fraile de la comunidad y como tenía una feliz memoria le recordaba su nombre su apellido el oficio que desempeñaba su cumpleaños a propósito del cumpleaños pues recordaba los cumpleaños de la comunidad en cierta ocasión uno declara pues su cumpleaños era el 2 de agosto y pues había pocos en la casa aquí en Marcilla y estaba pasando desapercibido nadie le felicitaba y ya se estaba acabando el día y al final se le acercó el padre Mariano y le dice oyo hermanito oye su cumpleaños muchas felicidades o sea él se acordaba tenía una memoria feliz y estos detalles para hacer la vida agradable a los de la comunidad y también pues a los a los visitantes en cuanto a la fama de santidad pues son muchos los testimonios ya en vida y después quiero recordar aquí solamente uno de un fraile que no solía hablar bien de los demás y sin embargo cuando el presidente del tribunal don Julio Gorricho lo estoy viendo aquí le preguntó ¿cree usted que el padre Mariano Gaspio ha faltado alguna vez a la virtud de la fe de la esperanza de la caridad de ninguna manera esas preguntas huelgan en un fraile como el padre Mariano eso es impensable esas preguntas son impertinentes y añadió si yo fuera papa lo canonizaba lo canonizaba mañana mismo y poco más adelante remachó el clavo si yo fuera papa lo canonizaba ahora mismo y así hay otros muchos ¿no? en la comunidad de Marcilla que era bien conocido pues todos lo teníamos como un santo hay alguna excepción pero no porque no reconociera sus virtudes heroicas sino porque el temperamento pues no le caía simpático pero incluso alguno de estos que no le caía simpático ha sido uno de los mejores colaboradores a la hora de aportar objetos que en su día pertenecieron al padre Mariano Gaspio y que ahora guardamos algunos están expuestos aquí en el pasillo bien tengo que terminar creo que él es un modelo válido para los frailes actuales y para las generaciones futuras por lo poco que he dicho y por otras muchas que en su día espero podáis leer es un modelo válido de vida auténtica religiosa y añadir únicamente que el padre Mariano Gaspio fue una bendición para esta comunidad de Marcilla para toda la provincia de San Nicolás de Tolentino para toda nuestra orden fue una bendición para toda la iglesia y estoy seguro que desde el cielo continuará siéndolo y que desde allí intercederá por todos nosotros muchas gracias aplausos 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 gracias